Bueno, límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 partido x elevado a x es igual a e Esto es un dogma de fe, te lo tienes que creer, ¿vale? Es como el misterio de la sabana santa y esas cosas Y esto también te lo tienes que creer Tú imagínate que eso fuera verdad, que lo es Si yo te pongo límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido 2x elevado a 2x No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da igual lo que ponga aquí y lo que ponga aquí Bienvenida Noelia a la vida zurullir Si aquí hay un zurullo y aquí está el mismo zurullo, esto da e Me da igual lo demás x es x, pero si pones 2x es lo mismo Lo que importa es que haya lo mismo aquí que aquí Ahora bien, ¿cuándo cambia la cosa? Pues cambia cuando te ponen Por ejemplo Esto Porque ya no hay lo mismo aquí que aquí ¿Vale? Pero como yo me sé las propiedades de las potencias Y tú también Tú puedes poner esto ¿Sí o no? Y como esto tiende a e Esto tiende a e al cuadrado Eso es una modificación Y la otra modificación Es la siguiente Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 partido x Elevado a x ¿Qué hago? Como yo sé que tú eres inteligente Esto es 1 más 1 partido x partido 2 Elevado a x Y como yo sé que esto tiende a e Si aquí Pongo Partido 2 Yo puedo poner Aquí Partido 2 Y aquí poner partido 2 Y multiplicarlo por 2 Que sería lo mismo que poner esto Y esto sería e elevado a 2 ¿Vale? ¿Qué? ¿A qué viene esa cara? ¿O hay de long face? ¿Por qué la cara larga? ¿A qué viene esa cara? ¿Qué? ¿Qué es lo que no ves? Esto Lo que he hecho en medio es Multiplicar el exponente Partirlo entre 2 Y multiplicarlo por 2 Y el 2 este He hecho lo mismo que aquí Lo he puesto arriba En vez de multiplicarlo Lo que he conseguido es tener lo mismo aquí Que aquí Y el 2 fuera Así que esto es Esto es c Elevado a 2 ¿Qué? 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 ¿Qué qué? Ah, vale Why the long face? Son cosas que si las ponen en un examen de inglés El profesor se cree que tú sabes Aunque tú no sepas tanto Es que no sabéis Why the long face? Límite Cuando aquí estén de infinito De Y aquí ya La lían parda Porque te ponen ¿Qué hago con eso? Me lo como con papas Yo lo puedo escribir así Pongo aquí el 4x Y aquí el menos 3 Lo separo en 2 ¿Vale? Y yo sé que esto tiende a elevado a 4 ¿Y esto a qué tiende? ¿Cómo? A 1 Porque esto es 1 elevado a menos 3 1 elevado a menos 3 Tiende a 1 Es 1, vamos Entonces elevado a 4 O sea que si el número no está multiplicando a x Da igual Como si no estuviera ¿Qué? ¿Que qué? Sí ¿No te gusta? Pues me gusta Yo lo veo fácil Al principio no Pero ya sí Si tiene Si tiene El 2 aquí arriba Es elevado a El número que esté multiplicando a la x Y si tiene el 2 aquí En el numerador Lo mismo Siempre que tenga lo mismo aquí que aquí ¿Qué? No No ¿Qué? No